Bienvenidos a la Academia Virtual para Padres. Soy Yamira Muñiz, la moderadora de este evento. Nos alegra contar con su presencia esta noche en la cuarta y última Academia Virtual para Padres de este año lectivo. La sesión de hoy se titula Toma de Decisiones para el Futuro. El equipo de participación de padres y familia implementó cuatro líneas de acción en todas las iniciativas del distrito. Estas se diseñaron para fomentar los logros del estudiante mediante el apoyo de la comunidad y la participación de la familia. Apoyar los logros del estudiante se enfoca en el nivel académico y los logros del estudiante. Involucrarse se enfoca en empoderar a las familias para que puedan guiar y defender a los estudiantes. Promover el bienestar se enfoca en el bienestar socioemocional y la salud de las familias. Aceptar el multiculturalismo se enfoca en conectar diversas culturas con el sistema escolar. Antes de presentar a las oradoras invitadas de esta noche, quisiera darles la bienvenida y agradecerles a todos los que se conectaron a nuestra última sesión. Esta noche, contamos con la presencia de dos ponentes que pertenecen a departamentos de las escuelas públicas del Condado de Orange. Nuestra primera oradora es Anna Williams-Jones, directora de servicios de salud mental, quien compartirá información sobre el aprendizaje socioemocional en relación con el futuro de la persona. Y Nicole Gurley, consejera para la transición a la Universidad de OCPS, quien presentará información sobre la preparación para la universidad y la carrera profesional. Tanto Anna como Nicole se conectaron esta noche para responder preguntas durante la presentación. Bienvenidos a la presentación de la Academia Virtual para Padres de esta noche. Soy Yamira Muñiz, su moderadora. Hoy hablaremos sobre el impacto positivo del aprendizaje socioemocional, social-emotional learning, CEL, en las oportunidades universitarias y profesionales. La preparación para la universidad y la carrera profesional depende de la aptitud académica, pero esto es solo una parte de la ecuación. El aprendizaje socioemocional, o CEL, también es importante. Se ha demostrado que el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes mejora el rendimiento académico y les brinda una base sólida para tener éxito en entornos de educación superior y en el trabajo. La Asociación Colaboradora para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional, CASO, define el aprendizaje socioemocional como el proceso mediante el cual los niños y adultos adquieren y aplican de manera eficaz el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para comprender y controlar las emociones, establecer y alcanzar objetivos positivos, sentir y demostrar empatía hacia los demás, entablar y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Las cinco áreas del CEL son la autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social, las habilidades para relacionarse y la toma de decisiones responsables. El CEL se desarrolla de forma continua desde la infancia hasta la adultez. Las habilidades del CEL influyen en la manera de conocernos a nosotros mismos, comprender el mundo que nos rodea, entablar relaciones significativas y tomar buenas decisiones para nosotros y los demás. Preparamos un breve video que explica cómo las escuelas y los padres trabajan en conjunto para respaldar el desarrollo socioemocional. Veamos de qué se trata. Como padres, sabemos que hay más en la creación de un niño que enseñar, leer, escribir, historia y el hombre. Crear un niño significa que las escuelas y los padres deben trabajar juntos para crear environments de seguridad y apoyos, mientras ayudan a los niños a entender a ellos, a entender a otros, y a hacer decisiones responsables. Es importante para los niños que tienen role modelos que no siempre son los que esperan a tener. You know that saying that parents are the first teachers, that's very true, because I think that as a school, there's only so much that we can do. I think parent involvement in school is huge, because I think it's really important when kids feel the partnership that their families have with a school. And so we work to have structures and systems in place that will help kids be able to do those things. Social and Emotional Learning, or SEL, is how children and adults understand and manage their emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish and maintain positive relationships, and make responsible decisions. When adults are modeling SEL for students, whether it's parents or teachers or staff members, they're really building relationships with one another, which ultimately impacts how they work with one another as adults. I think it's really, really important for them to be self-aware. I think being able to identify their emotions and deal with them, it's sometimes really important to be able to stop and reflect. We're intellectual, emotional creatures. To learn the skills necessary, one has to have both a healthy internal life and external life. And so being self-aware of that is really critical. First of all, we have to learn how to manage our stress ourselves. How to deal with stress. In today's society where everything just seems to go 90 miles an hour, you have to just take a time out yourself. I mean, it's important to be shown to him that there's different ways to deal with stressful situations. Teach him how to deal with emotions. Like, did we give them the skills to be able to handle conflict or resolve conflict? When kids are able to process their own feelings, acknowledge what's going on with others around them, not only for others, but for oneself, right? Forgiveness, and what led to this? How might I do this differently? They have to have a sense of empathy. They have to have respect for other people, other cultures. I want him to learn how to interact with other kids, how to play, how to cooperate, you know, how to do things together. Also have fun. I think that has been the best thing with my relationship with my daughter, that she's able to communicate well with others, speak her feelings. That's important because the world around us is all about relationships. Our children need to be able to guide themselves through there so that they can achieve those things that they need to achieve and be able to communicate them effectively. I'm always thinking about how are we potentially impacting students in a way that will make them think twice. Like, how are we helping them make good decisions? He's starting to understand that why do one thing instead of another, how it affects other people, explaining to him his actions have influence on his quality of life. I think our children need to be able to be confident enough to articulate what they're feeling and to be able to just showcase their strengths. Those five competencies apply to being successful anywhere. That's the kind of employee I'd like to work with. That's the kind of student that I'd like to have in my classroom. That's the kind of person I'd like to study with after school. And that helps build a positive climate and environment that sets the tone for learning. Research shows that SEL can have a positive impact on school climate and promote a host of benefits for students, including better academic performance, improved attitudes about school, fewer negative behaviors like office referrals or drug and alcohol use, and reduced emotional stress. Every child can reach their full potential and are provided the supports and the resources that they need to reach that potential. My hope would be that families are engaged and feel welcomed at the school and can get the resources that they need through the school. In order for students to meet their full potential academically, I think that their social and emotional needs need to also be met. Social emotional learning is something that people can learn and that we can help to teach that. My wish or my hope is that schools see themselves as places of support for kids and families and community. We are their number one role model between modeling and direct engagement in their education and direct engagement with the school and the teachers and participating. The parents are the number one educator from day one. Those strategies that mom and dad share with them are also the same strategies that schools have shared with them. As students learn social and emotional skills, it's important that they have opportunities to practice and apply those skills in real life situations, both at school and at home. One of the ways that parents can help children at home through the use of social emotional learning is to connect with the school. Whether it is attending local school meetings, parent-teacher conference, emailing their teachers. I think it's just important in whatever way you feel you want to engage to do so. Parents can help bring SEL into the home in many ways. Here are five examples to consider. For self-awareness, take time to talk about feelings with your child every day by sharing your own feelings and asking your child to name their feelings as well. For self-management, teach and model positive ways of managing stress, disappointment, and anger. For social awareness, use story time to develop social awareness by asking your child how they would feel if they were in a similar situation as the characters in the story. For relationship skills, develop your child's ability to resolve a conflict by asking questions about the situation instead of giving advice. For example, try asking, what do you think your friend was feeling when that happened? Or, how can you work to make things right? And finally, for responsible decision making, talk to your child about consequences by asking questions like, what might happen if you choose not to wear your coat if it's cold outside? Or, how might your friend feel if you choose to cancel your plans to get together? Social emotional learning helps us because it brings us all together. Social emotional learning is a journey we're all on until the day we die. We're all striving to be the best person we can be. My hopes and dreams are that my students just are able to fulfill their full potential in life. We need every child to be ready to take on whatever the world brings them. And social emotional learning and the strategies that teachers use to garner that will enable our children to get there. I just want them to be ready for the world and take it on and take it by storm. Local love, materials that will help you go and keep them in a field. Should we learn more? Els La autoconciencia es importante para mantener un sentido de confianza sólido en uno mismo. Implica la capacidad de una persona de creer que puede lograr un objetivo o llevar a cabo un plan. Se ha demostrado que la autoconciencia moldea las aspiraciones a largo plazo y las trayectorias profesionales. Una fuerte conciencia de uno mismo puede ayudar a los estudiantes de nivel secundario a sentirse seguros al momento de solicitar el ingreso a la universidad o al elegir profesiones adecuadas para ellos. Una autoconciencia sólida puede llevar a los adolescentes a elegir áreas en las que es más probable que tengan éxito y se sientan realizados. La regulación de las emociones constituye una parte importante del autocontrol e implica aprender a manejar el sentimiento de agobio y adoptar estrategias que ayuden a recuperar el equilibrio nuevamente luego de sentirse abrumado. El autocontrol es fundamental para los estudiantes cuando empiezan a enfrentarse con tareas escolares más complejas en la escuela secundaria y en la universidad y sienten emociones más intensas y presión para lograr el éxito. Se ha descubierto que los estudiantes que pueden lidiar con el estrés experimentan la transición a la universidad con mayor éxito y se desempeñan mejor académicamente que los estudiantes que tienen dificultades en lo que respecta al manejo del estrés. La conciencia social nos ayuda a reconocer y valorar las similitudes y diferencias con los demás. Una parte importante de esta área es la capacidad de comprender y respetar el punto de vista de otras personas en situaciones sociales. La conciencia social también permite identificar situaciones en las que el respaldo social puede ser un recurso para abordar problemas difíciles. El apoyo que los padres y los compañeros brindan a los estudiantes que están iniciando la transición a la universidad o una carrera profesional puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad y les permite cumplir con las mayores exigencias de la universidad. La conciencia social también puede ayudar a los estudiantes a desempeñarse en entornos laborales en los que podrían necesitar estas habilidades para evitar o resolver conflictos de manera adecuada. Tener grandes habilidades para relacionarse puede ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia en la universidad y puede facilitar el proceso de adaptación durante el primer año de la universidad o en la transición hacia una carrera profesional. Las habilidades para relacionarse también les permiten a los estudiantes crear nuevas redes sociales que pueden reducir los sentimientos de soledad, aumentar la sensación de apoyo y ayudarlos a permanecer en la universidad. Las habilidades para relacionarse permiten que los estudiantes obtengan ayuda de los adultos, lo que incluye a los consejeros vocacionales de la escuela secundaria, los miembros del cuerpo docente de la universidad, los administradores y otros servicios de asistencia. Estas habilidades incluyen cuestiones como comunicarse de manera eficaz, desarrollar relaciones positivas, demostrar competencia cultural, trabajar en equipo y solucionar problemas de forma colaborativa, resolver conflictos de manera constructiva, resistir la presión social negativa, demostrar liderazgo en los grupos, solicitar u ofrecer apoyo y ayuda cuando sea necesario y defender los derechos de otras personas. La toma de decisiones responsables se refiere a la capacidad de tomar decisiones empáticas y constructivas acerca del comportamiento personal y las interacciones sociales en diferentes situaciones. Esto incluye la capacidad de considerar las normas éticas y las cuestiones de seguridad y evaluar los beneficios y las consecuencias de varias acciones para el bienestar personal, social y colectivo. La toma de decisiones responsables se vuelve cada vez más importante a medida que los estudiantes ingresan a nuevos entornos que son independientes de sus padres, como la universidad y el trabajo. A medida que los estudiantes crecen, adquieren un mejor razonamiento en términos abstractos y sistemáticos. Esto puede ayudar a los estudiantes a imaginar posibles resultados, buenos y malos, antes de tomar una decisión. Este aspecto es esencial al enfrentarse a decisiones que podrían tener una incidencia duradera en su satisfacción personal a largo plazo. Según una encuesta del 2013 realizada por la CASO, la mayoría de los maestros cree que existe una relación entre el CEL y los resultados positivos en la vida. Conforme a la encuesta, el 87% de los maestros cree que un mayor enfoque en el desarrollo social y emocional mejora la preparación de los trabajadores. El 87% de los maestros considera que las habilidades socioemocionales ayudan a los estudiantes a convertirse en buenos ciudadanos al llegar a la adultez. El 80% de los maestros cree que el desarrollo social y emocional beneficia la capacidad de un estudiante de transitar la escuela exitosamente y concentrarse en graduarse. El 78% de los maestros cree que un mayor enfoque en el desarrollo social y emocional ayudaría a los estudiantes a prepararse para ingresar y transitar los estudios universitarios. Y el 75% de los maestros considera que el desarrollo social y emocional mejora los logros de los estudiantes en los trabajos académicos. Existen muchas maneras de respaldar el desarrollo social y emocional en el hogar. Aquí les presentamos algunos ejemplos. ¿Aprender a escuchar? Escuchar es una habilidad esencial que puede resultar difícil de aprender. Si escuchan activamente a sus hijos, pueden ayudarlos a desarrollar esta habilidad que respaldará el desarrollo del CEL. Demostrar el comportamiento deseado. Los niños aprenden mucho mirando a sus padres. Si indicamos cómo queremos que se comporten, podemos proporcionar a nuestros hijos una guía de interacciones sociales y emocionales positivas que llevarán consigo hasta la adultez. Promover la autoestima del hijo. Un niño o adolescente con una buena autoestima es más feliz, más estable emocionalmente y por lo general tiene un mejor desempeño en la escuela. Bríndeles oportunidades a sus hijos para desarrollar su autoestima. Por ejemplo, asignenles responsabilidades, permítanles tomar decisiones acordes a su edad y brinden reconocimiento cuando lo hacen bien. Respetar las diferencias. Todos tienen sus fortalezas y debilidades, sus capacidades y talentos únicos. Celebrar esas diferencias y resistirse a la tentación de comparar a sus hijos con otros puede ayudar a los niños a aceptarse y desarrollar una gran conciencia de sí mismos y a tomar decisiones más seguras y prósperas. Tener una fuerte conciencia de uno mismo también puede ayudar a los adolescentes cuando comienzan a enfrentar situaciones difíciles e inician la transición a una vida independiente de sus padres. Aprovechen los servicios de asistencia. Ahora veremos un video sobre las relaciones entre padres y adolescentes. There's no such thing as a perfect family. Parents may often think they're doing what's best for their child because they love them, but those actions may not always necessarily be healthy. As children grow up and reach their teenage years, this is usually when things take a turn for the worst. Arguments may be frequent, misunderstandings increase, and parents will begin to wonder what happened to the sweet child they used to play with. This is a concern commonly experienced and we want to help be a part of the solution. Here's 8 effective ways that can strengthen parent-teen relationships. Number 1. Hug each other on a daily basis. Psychologist Janet Kicolt-Glazer states, The older you are, the more fragile you are physically, so contact becomes increasingly important for good health. When you enter your teenage years, you may be reluctant to hug your parents because it's no longer considered to be cool. As you learn to be more independent, you may keep physical affection to a minimum. However, hugging is good for your health and acts as a natural stress reliever. Approaching adulthood can be scary and challenging. When you hug your parents on a daily basis, it can act as a physical reminder that you're not alone. Physical and emotional support are equally important when you work on fortifying relationships in general. Number 2. Turn off technology devices during interactions. It can be hard to walk away from technology when we are constantly connected by it. You don't have to live in a cave to save your relationship with your parents. But it doesn't hurt to put your phone on silent, so you don't feel obligated to respond to every email or text message when you're interacting with your parents. When you're in the car with your family, it's also good practice to turn off the music so it gives you an opportunity to talk. Although music can be a great way to bond by singing your favorite songs together on bad days when communication is vital, it's good to stray from using technology as a means of escaping from one another. Number 3. Connect before transitions or large decision making. Making transitions can be challenging, especially in your teenage years. This is the time when your child begins to figure out who they are and what kind of life they want to live. A lot of decision making takes place. There are going to be many days when they are uncertain about what direction to take. Don't hesitate to reach out and let your child know you are there for them. Give them advice and any insights you think will be helpful to them, but don't tell them directly what to do. Have them figure out what they want to do, but be supportive and understanding. Number 4. Make time to spend quality one-on-one time with each other. As you get older, more responsibilities tend to stack up on your plate. You start working more to build the skills you want for your desired career path and your friends move away to chase their own dreams. You're no longer in close proximity with them, so you have to schedule compatible times to see each other. This makes it incredibly easy to put your family on the back burner when you're already juggling work with your social life. But don't forget to set aside time to spend quality one-on-one time with your parents. It can be extremely tempting to postpone plans when you may just want to be alone to unwind for a while or go out and engage with new faces in your networking circle. But this is how parent-teen relationships weaken. Distance is created and putting in effort becomes minimal to none. Sustaining a strong relationship with your parents can be difficult with increasing age, but ghosting them easily destroys it. It doesn't have to be a lot. You can spend 15 minutes each day to have meaningful conversations or set aside an hour during the weekend and make dinner together. Number 5. Encourage emotions instead of shutting them out. Emotions are messy, but it's important to be mindful towards each other's feelings. Don't be quick to dismiss them, especially during arguments. Regulating your emotions can be difficult when you are strongly affected by a situation. But keep in mind that a strong relationship is built upon the ways in which we communicate our emotions. If your child is hurting, don't be neglectful towards them. Even if the both of you have a hard time talking about the source of pain, emotions can be only put off for so long until they explode. Number 6. Listen to understand, not with the intent to react. When you're mad or disappointed in your child, it's easy to listen to them just to confirm your angry emotions. Instead of being quick to react, take the time to listen and understand where your child is coming from. Even if you wholeheartedly disagree with their actions or opinions, if you choose to yell at them, this may cause even more resentment between the both of you. As a result, communication may suffer because your child may retreat and refuse to speak to you. Learn to work out your differences by broadening your perspective and finding a solution together where the both of you can benefit from. Number 7. Respect boundaries. Toxic behavior derives from getting rid of boundaries. If you want to have a good relationship with your child, manifest healthy behavior by respecting their boundaries. This can be challenging on your end as your child begins wanting more privacy and freedom. But good parenting involves providing opportunities to make mistakes and learn from them. Don't rob your child of that growth. Instead, create a safe space where failure is normalized. Part of loving and caring for someone means letting go when it's necessary. This is how trust is built. Number 8. Catch your child in the act of doing something right. Teenagers often struggle with their self-confidence. It's important to recognize that peer pressure can ruin your child's self-esteem because popular beliefs aren't always the healthiest or most nurturing. Don't add fuel to the hell they're trying to walk through. In other words, refrain from expressing harsh criticism and negativity. Instead, focus on the deeds your child is doing right and praise them for those actions. Not only will it show that you have been paying attention to them, but this will also help boost their self-esteem. Además de las inquietudes normales de los adolescentes que pueden influir en el desarrollo social y emocional, la pandemia de la COVID-19 ha planteado nuevos desafíos para los estudiantes. ¿Cómo logramos que los estudiantes tengan una actitud resiliente durante la COVID? Aquí les presentamos algunas opciones. Modificar las expectativas. Es más difícil para todos aprender y trabajar al máximo en estas circunstancias. Está bien que sus hijos no realicen todas las tareas correctamente la primera vez. Está bien pedir ayuda si están confundidos respecto de un proyecto pendiente. Está bien si sus hijos no participan de las actividades extracurriculares. Está bien si sus casas están un poco desordenadas porque eligieron pasarle el rato mirando la película favorita de la familia en lugar de pasar la aspiradora. No están solos. Estamos aquí para ayudarlos. Empaticen con sus sentimientos y valídenlos. Todos estamos estresados. Hablar sobre nuestros sentimientos nos ayuda a sobrellevar la situación y avanzar. Dediquen tiempo a escuchar a sus hijos sin juzgarlos, interrumpirlos ni apurarlos. Pregúnteles qué le molesta acerca de aprender en línea, usar tapabocas o no poder organizar una gran fiesta de cumpleaños con amigos. Sean un espejo y reflexionen sobre lo que están diciendo sus hijos para validar sus sentimientos. Asegúrenles que notan su esfuerzo y que les brindarán todo su amor en todas las circunstancias. Por ejemplo, debe ser desalentador no poder celebrar tu cumpleaños con tus amigos, ¿verdad? Veo que intentas hacer lo mejor posible en esta situación. Identifiquen las habilidades sociales y emocionales que sus hijos pueden aprender a continuación. Utilicen este tiempo para ayudarlos a crecer en este aspecto. Identifiquen lo que ya saben y hacen bien. Reconozcan que dominan esas habilidades y pueden demostrar eficacia personal para manejar situaciones en las que se necesitan dichas habilidades. Conversen sobre lo que pueden realizar a continuación para seguir creciendo en ese aspecto. Trabajen en la siguiente habilidad adecuada para su edad que deben dominar. La próxima diapositiva brinda una lista de hitos del desarrollo que ayudan a los niños a ser resilientes. Ejemplo, noté que estás muy orgulloso de finalizar el proyecto a tiempo. ¿Quieres llamar a la abuela para compartir este logro con ella? Seguramente le encantará escuchar cómo descifraste lo que había que hacer y seguiste intentando hasta finalizarlo. Ofrezcan oportunidades para practicar la resiliencia con orientación y apoyo. Por ejemplo, si desean que mejoren su capacidad para identificar y hablar sobre las emociones, dediquen tiempo a identificar y calificar las emociones mientras miran programas, leen historias y durante situaciones reales del hogar. Practicar juntos permite crear una relación más sólida. Y recuerden que está bien no ser perfecto. Superar los desafíos y fracasos ayuda a aumentar la resiliencia. Está bien que sus hijos aún necesiten su apoyo y orientación para afrontar los desafíos. Brinden aliento y apoyo y recalquen que los errores son oportunidades para volver a intentarlo. Por ejemplo, practicaste las operaciones matemáticas toda la semana y resolviste todos los problemas de multiplicación correctamente en la prueba. Tu calificación demuestra que has avanzado mucho. Me imagino que estarás orgulloso. ¿En qué deseas concentrarte ahora? A continuación, les presentamos algunas estrategias para aumentar la resiliencia. Registro diario con termómetros emocionales. Ruedas de las emociones o cuadros gráficos de emociones. Identificar los sentimientos es esencial para controlarnos. Utilizar un cuadro visual como este, una rueda de las emociones o un termómetro emocional con niños más grandes, los ayudará a iniciar conversaciones acerca de las emociones. De esta manera, podrán desarrollar sus relaciones afectivas a medida que demuestran y enseñan cómo identificar y calificar las emociones. Pueden encontrar este cuadro y otros recursos en do2learn.com. Respirar profundamente con un patrón rítmico ayuda a nuestro cuerpo a calmarse cuando estamos molestos. Existen muchas estrategias de respiración que pueden utilizarse con adultos y niños. Les presentamos una estrategia simple que puede utilizarse en cualquier nivel. Intentémoslo. Coloquen el dedo en la estrella y avancen hasta el lado del 8, identificado como inhale. Respiren profundamente moviendo el dedo por el círculo mientras cuentan 1, 2, 3, 4. Atraviesen la estrella nuevamente mientras se mueven hasta la sección de exhale. Dejando salir el aire lentamente mientras cuentan 1, 2, 3, 4. Repitan el proceso varias veces mientras inhalan y exhalan al mismo tiempo que delinean el 8 y cuentan. A medida que los adolescentes se acercan a los estudios universitarios y la carrera profesional, necesitarán utilizar sus habilidades de SELL a fin de alcanzar sus metas y sentar las bases para lograr el éxito duradero. Los padres pueden convertirse en una herramienta poderosa para respaldar el bienestar socioemocional a largo plazo a fin de ayudar a los adolescentes a alcanzar el éxito en la educación superior. Para acceder a recursos del distrito, pueden comunicarse con la Línea de Asistencia para Padres al 407-317-3694 o visitar el sitio web de Servicios para Estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Orange. Esperamos que hayan disfrutado la presentación de esta noche. Si tienen preguntas adicionales, pueden comunicarse con la Directora de Servicios de Salud Mental, Ana Williams-Jones, mediante la dirección ana.williams-jones-ocps.net. Gracias, Ana, por compartir información valiosa sobre la autoconciencia y la toma de decisiones responsables. Hola, soy Yamira Muñiz, su moderadora de esta noche. La presentadora de hoy es Nicole Gurley y es una consejera para la transición a la Universidad de las Escuelas Públicas del Condado de Orange. Son cinco consejeras que visitan las escuelas secundarias cada semana para brindar asistencia a los estudiantes en lo que respecta a asuntos universitarios y profesionales. El día de hoy, hablaré sobre lo que puede hacer un estudiante para estar preparado para postularse para la universidad de su preferencia y ser aceptado en esta. En la actualidad, la mayoría de las universidad se enorgullece de buscar estudiantes con una formación integral. Esto significa que buscan estudiantes bien preparados. No solo se enfocan en el promedio de las calificaciones, grade point average, GPA, o las calificaciones de los exámenes, sino que analizan el postulante de manera integral. Desean elegir estudiantes que no solo obtengan buenas calificaciones, sino que se esfuercen por ayudar a otros y convertirse en mejores personas. ¿Qué hace el estudiante después de la escuela y en su tiempo libre? El estudiante debe intentar completar los cursos más exigentes en la medida de lo posible y al mismo tiempo mantener un GPA alto. La cantidad de cursos de cada estudiante será diferente según su nivel académico, sus intereses y sus planes para el futuro. OCPS ofrece diversos tipos de aprendizaje acelerado. El estudiante deberá postularse o solicitar una transferencia de escuela para acceder a algunas de estas opciones, mientras que otras se encuentran disponibles para todos. Recuerde que una C es una C, por lo que el estudiante debe obtener calificaciones de A y B, independientemente de las clases que complete y de la exigencia del curso. Verifique que el estudiante esté preparado para la carga de trabajo que elija, de modo tal que sus calificaciones no se vean afectadas. La elección de las clases del próximo año es sumamente importante. Las universidades analizan el expediente académico del estudiante para determinar si este asume nuevos desafíos y está preparado para completar con éxito los cursos universitarios. Las clases que el estudiante complete en la escuela secundaria se incluirán en su expediente académico, incluso si el curso de la escuela secundaria se completa en una escuela intermedia. El estudiante debe completar al menos dos años de estudio del mismo idioma mundial para ser aceptado en una universidad. Si desea esperar, puede hacerlo en una universidad estatal de dos años antes de efectuar la transferencia a una universidad, pero se recomienda completar estos estudios en la escuela secundaria. ¿Por qué es importante completar cursos exigentes? Estos cursos no solo contribuyen al expediente académico, sino también al GPA del estudiante. En una escala normal no ponderada, la calificación A tiene un valor de cuatro puntos, la B tiene un valor de tres puntos y la C de dos puntos, la D de un punto y la F no tiene valor. El GPA es el promedio de todas las calificaciones del estudiante en cada clase. Cuando OCPS pondera el GPA, agrega un punto por cada clase de honores, por lo que la calificación A tiene un valor de cinco puntos, la B de cuatro puntos, la C de tres puntos y la D y la F permanecen sin cambios. Las universidades también elaboran su propio GPA. Para esto, tienen en cuenta solo las clases centrales y avanzadas y otorgan medio punto a los cursos de honores, en lugar de un punto como OCPS. Si bien las clases de honores son importantes para el GPA, existen otras clases de nivel avanzado destacadas. Los cursos de colocación avanzada Advanced Placement AP de matrícula doble Dual Enrollment DE de Bachillerato Internacional y del Examen Avanzado Internacional de Cambridge se ponderan de la misma forma. En la escala no ponderada, estas no reciben puntos extra. Sin embargo, en la escala de OCPS, poseen un valor de dos puntos y para las universidades, poseen un valor de un punto. Tenga en cuenta que todos los cursos, ya sean de clases centrales u opcionales, se incluyen en el GPA universitario. Vale la pena mencionar, además, que en la escala del GPA para la beca Bright Futures, los cursos avanzados y de honores valen solo medio punto. En Florida, existen 12 universidades públicas. Cada año, publican el GPA y las calificaciones de los exámenes de los estudiantes aceptados que se sitúan en el rango que se extiende entre el 25% y el 75%. Publican, además, las fechas límites y demás información importante. Recuerde que el GPA mencionado refiere a un GPA universitario que se recalcula teniendo en cuenta únicamente determinadas clases. Este gráfico refleja la apariencia anual de la matriz. Aquí puede observar la lista de universidades públicas de Florida, el método de postulación, el GPA promedio, el promedio del SAT y la puntuación del ACT. Los programas de matrícula doble constituyen una excelente oportunidad para que el estudiante demuestre el nivel de exigencia de su trabajo académico y comience a obtener créditos universitarios. El estudiante está inscrito en la escuela secundaria y la universidad al mismo tiempo, por lo que obtiene créditos en ambas instituciones. Algunos estudiantes pueden obtener un título de asociado mientras están en la escuela secundaria. Todos nuestros programas de matrícula doble incluyen libros y matriculación sin cargo, así como costos ocasionales mínimos que se relacionan con requisitos adicionales del curso. Las escuelas públicas del condado de Orange se han asociado a cuatro universidades diferentes para facilitar la matrícula doble en todas las escuelas secundarias. Valencia College, Universidad de Florida Central, Universidad de Florida y Orange Technical College. Algunas escuelas secundarias se han asociado a otras universidades. Consulte a su institución para obtener información sobre otros programas. Cada uno de estos programas posee requisitos y solicitudes específicos. Asimismo, cada uno cuenta con un sistema propio para la inscripción a clases, el pago de libros y la asistencia. Los sitios web directos constituyen la mejor fuente de información. No obstante, las escuelas deben brindar más información. El estudiante debe asegurarse de estar preparado para realizar cursos de nivel universitario antes de inscribirse en un programa de matrícula doble debido a que no resulta sencillo abandonar estos cursos. Estas clases se incluyen en el expediente universitario de manera definitiva, aunque el estudiante esté cursando la escuela secundaria o intermedia. Valencia College es probablemente el programa de matrícula doble más popular del distrito. El estudiante puede graduarse de la escuela secundaria con un título de asociado de las artes, AA, lo cual corresponde a tener pagados los dos primeros años de universidad. Los estudiantes de 6 a 12 grados pueden tomar clases de Valencia College siempre que su GPA no ponderado en la escuela secundaria sea de tres puntos. El estudiante puede tomar clases en Valencia y la escuela asignada o puede completar todas las clases en Valencia. Para poder realizar un curso en verano, los estudiantes ya deben haber comenzado. La Universidad de Florida Central también acepta estudiantes con matrícula doble de 6 a 12 grado y admite de manera anticipada a estudiantes de la escuela secundaria que cursen el último año, seniors. El estudiante debe tener un desempeño sólido, obtener 1,330 puntos en el SAT o 28 puntos en el ACT y tener un GPA universitario recalculado de 3.8. Los cursos pueden realizarse de manera presencial o en línea. Otra opción disponible para los estudiantes de 11 y 12 grado es la realización de cursos en línea a través de la Universidad de Florida. El estudiante no solo debe obtener 1,100 puntos en el SAT o 22 puntos en el ACT, sino que debe obtener 1,130 puntos en el SAT Preliminar, PSAT. Su GPA no ponderado debe ser de 3.6. El estudiante solo puede realizar 2 cursos por semestre. La matrícula doble puede parecer una experiencia maravillosa. No obstante, no todos pueden afrontar este desafío. El estudiante puede realizar cursos gratuitos para experimentar la vida universitaria y puede intentar finalizar los estudios universitarios en menos tiempo. Esto también puede destacarse muy bien en el expediente académico al momento de postularse para una universidad. Pero, por otro lado, algunas de las universidades más importantes prefieren que los estudiantes realicen cursos de colocación avanzada, Advanced Placement AP, en la escuela secundaria en lugar de cursos de matrícula doble. Los cursos de AP no son más exigentes, pero el contenido es uniforme. Si el estudiante realiza un curso de inglés de AP, el examen de AP será el mismo y el plan de estudios será uniforme. Si el estudiante completa el curso con posición 1 de primer año en Valencia, existe la posibilidad de que el maestro modifique el plan de estudios. Otro de los problemas que debe afrontar el estudiante es que las calificaciones universitarias se incluyen en el expediente universitario de manera definitiva. Por lo que, si en el futuro se consulta el expediente, las calificaciones de la escuela secundaria estarán incluidas en este documento y se tendrán en cuenta en el GPA universitario. Otra opción para los estudiantes de 11 y 12 grado, que se diferencia de otros programas de matrícula doble, es aquella que se encuentra disponible a través de Orange Technical College. Si un estudiante desea recibir un certificado técnico, puede consultar al especialista en carreras profesionales de la escuela secundaria para obtener información sobre los programas ofrecidos. El estudiante podrá asistir a las clases en la escuela secundaria y contar con un transporte hacia la escuela técnica y desde ésta. Los créditos pueden transferirse a Valencia, no obstante, estos no se transfieren a otras universidades. Además de analizar el GPA y el expediente académico del estudiante, las universidades tienen en cuenta las calificaciones de los exámenes. En algunas universidades, los exámenes son opcionales, por lo que es posible que el estudiante no tenga la obligación de enviar las calificaciones de los exámenes. No obstante, muchas universidades, incluido el Sistema Universitario Estatal State University System, SUS, de Florida, exigen el envío de las calificaciones de los exámenes para el procesamiento de las solicitudes. Todos los estudiantes del condado de Orange pueden acceder al programa de Khan Academy para recibir asistencia mientras estudian. Este programa recopila el puntaje obtenido en el SAT y el PSAT y crea un plan de estudios para el estudiante. El estudiante puede mejorar las habilidades deficientes y prepararse para el próximo SAT. Asimismo, algunas de las escuelas secundarias también ofrecen programas especiales de preparación para exámenes. El estudiante completa el PSAT y puede realizar el SAT anualmente y de manera gratuita. Si realiza el PSAT en el tercer año, la puntuación puede tenerse en cuenta para obtener la Beca Nacional al Mérito, la cual permite acceder a becas adicionales e ingresar a algunas universidades. Las universidades analizan tanto el nivel académico como la participación en actividades extracurriculares. No es necesario que el estudiante realice demasiadas actividades, ya que debe mantener sus calificaciones altas, sino que debe buscar actividades que lo apasionen y que disfrute de verdad. Las obligaciones laborales también se tienen en cuenta, por lo que si el estudiante debe trabajar para ganar dinero, las universidades tendrán en consideración esto. Otro punto que debe tenerse en cuenta es que las universidades prestan especial atención a las actividades en las que el estudiante ocupa puestos de liderazgo, ya que estas instituciones desean reclutar a los líderes del futuro. Además de las actividades extracurriculares, las universidades también consideran las tareas de servicio comunitario realizadas. Una vez más, no se trata de la cantidad de horas que el estudiante destine a esto, a menos que pretenda obtener una beca, sino del compromiso y de la pasión que tenga por un proyecto. Si el estudiante no encuentra una oportunidad de servicio comunitario que lo apasione, quizás deba considerar iniciar un proyecto. Al encontrar un proyecto de servicio comunitario que se relacione con su futuro o especialidad, el estudiante puede verificar que está en el camino correcto en lo que se refiere a sus objetivos. La asistencia a programas de verano también puede resultar útil para la solicitud universitaria. Algunos programas no son gratuitos, pero otros ofrecen becas. Numerosas universidades poseen programas de verano basados en ciertas especialidades, mientras que otras ofrecen una gama de opciones. En esta diapositiva se presentan algunos programas que realizaron los estudiantes en UCF, en MIT y en Duke. Al prepararse para la universidad, el estudiante debe evaluar de qué manera afrontará los costos y obtendrá dinero mediante becas. En Florida, los estudiantes del último año pueden completar la solicitud de Florida Financial Aid, ayuda financiera de Florida, para acceder a 14 becas y subvenciones diferentes. Si el estudiante completa una solicitud y cumple con los requisitos, recibirá automáticamente el dinero si asiste a una universidad en Florida. Esta diapositiva incluye los requisitos para la beca Bright Futures, la cual es una de las 14 becas disponibles para los estudiantes. La beca Florida Academic actualmente cubre el 100% de la matriculación en una universidad pública de Florida. El estudiante debe tener un GPA de 3.5 en 16 clases centrales, lo que incluye dos años de estudio de un mismo idioma mundial. Obtener 1,330 puntos en el SAT o 29 puntos en el ACT y registrar 100 horas de servicio comunitario en el expediente de la escuela secundaria. La siguiente beca se denomina Florida Medallion y cubre el 75% de la matriculación en una universidad pública de Florida. El estudiante debe tener un GPA de 3.0 en las 16 clases antes mencionadas, obtener 1,210 puntos en el SAT o 25 puntos en el ACT y realizar 75 horas de servicio comunitario. El estudiante cuenta con un plazo de 5 años a partir de la graduación para retomar la beca. Si abandona Florida y regresa dentro de los 5 años posteriores, podrá utilizar el dinero de la beca en ese momento. Simplemente debe presentar la solicitud antes de graduarse. En el caso de asistir a una universidad privada de Florida, el estudiante debe consultar a dicha institución, ya que algunas cubren la totalidad de la matriculación o parte de ésta. Además de las becas Florida Academic y Florida Medallion, Bright Futures ofrece una beca para los estudiantes de educación técnica. Esta beca solo es válida para obtener una certificación técnica o el título de Associate in Science, AS, Asociado en Ciencias. El estudiante debe obtener 3 créditos en el programa técnico y tener un GPA de 3.0 en determinadas clases. También puede completar la prueba de Post-Secondary Education Readiness Test, PERT, Preparación para la Educación Post-Secondaria, junto con el SAT o ACT. Deben completarse además 30 horas de servicio comunitario. Otro punto que debe considerarse en la preparación para la universidad es la forma en que se costearán los gastos. Las solicitudes principales como FAFSA, Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, y Florida Financial Aid Application, Solicitud de Ayuda Financiera de Florida, están disponibles a partir del primero de octubre del último año de cursado, al igual que muchas otras becas. No obstante, los estudiantes de 9 grado pueden enfocarse en obtener la beca de RAISE.me. En RAISE.me, el estudiante puede obtener microbecas conforme a diversos factores, lo que incluye las calificaciones, las clases y las actividades extracurriculares. El estudiante registra sus logros de manera continua en el sitio web y recibe una beca por un monto total en dólares en el último año de cursado. Las universidades que forman parte de la comunidad RAISE.me aceptan este dinero si el monto es superior al que la universidad le ofrece al estudiante. El estudiante de 11 grado, junior, puede solicitar la beca de College Board Opportunity, oportunidad College Board, en la cual puede completar tareas para participar en sorteos de beca de 500 dólares. Estas tareas están relacionadas con el ámbito universitario, por lo que resultan beneficiosas para todos los estudiantes. Si el estudiante completa todas las tareas antes del último año, participará en un sorteo por 40 mil dólares. Si tiene alguna otra pregunta, recuerde que brindamos un amplio soporte universitario y profesional para los estudiantes del Condado de Orange. Cada escuela secundaria cuenta con un centro universitario y profesional administrado por especialistas de estas áreas. El distrito también cuenta con cinco consejeras para la transición a la universidad que visitan las escuelas secundarias y brindan su asistencia en asuntos relacionados con el ámbito universitario y profesional. Nunca es tarde para involucrarse en el futuro del estudiante. Gracias por asistir a esta sesión y esperamos que se sienta más preparado para ayudar al estudiante en el camino que elija. Si desean volver a ver el episodio de hoy, visiten el sitio web www.pfe.ocps.net, donde encontrarán todas las sesiones anteriores. También pueden consultar el calendario de eventos de Engage 360, las Academias para Padres y las Academias Virtuales para Padres de este año lectivo. Por último, recuerden que pueden seguir en Twitter a Participación de Padres y Familia a través de la cuenta aroba OCPS underscore PFE y seguir nuestro hashtag OCPS PFE para recibir información actualizada sobre los talleres, consejos útiles y recursos. Gracias por conectarse al cuarto y último evento de la Academia Virtual para Padres de este año lectivo. Esperamos verlos el 15 de mayo para la última Academia para Padres del año lectivo. Que tengan una hermosa noche.